No hay pruebas. Iván, lo tenemos en línea a Norberto Lombardi. Lombardo Lombardi es vicepresidente primero del Club Atlético Argentino de Rosario y también quien está a cargo del Polideportivo para hablar sobre esta situación que marcábamos al comienzo, ¿no? De inseguridad que ha tocado en este caso al Club Argentino de Rosario. ¿Cómo estás, Norberto? Antonio Batemarco y Amilcar Unzain te saludan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Bueno, un placer hablar con ustedes. Al contrario, ¿no? Al contrario. Bueno, ayer te habrá saturado el teléfono, evidentemente, de llamados. Luego de que se conociera esta noticia. Bueno, te he acostumbrado. Además, mi profesión es periodista. Así que desde hace muchos años que no ejerzo, pero bueno, fue mi profesión de toda la vida, periodista y locutor. Bueno, estamos hace muchos años ahí en el Poli y realmente no nos había pasado nunca lo que nos pasó ayer. Es decir, hemos tenido algunos robos menores, algunas roturas de paredones. En este caso, por aquellos vándalos que están en todos lados, ¿no? Pero lo de ayer fue tremendo. Nos encontramos con una utilería que estaba muy bien cuidada, con una utilería que tenía muchas cosas, con una utilería en el club que... Esto para que nos podamos ubicar en espacio, ¿no? Esto está ubicado ¿dónde? ¿Dónde está el club? Sorrento al 1.400. Sorrento al 1.400. Sí, sí, pegadito a un complejo de fútbol 5 muy importante que hay. Y es el viejo predio de La Buena Vista. Y allí normalmente hay gente todo el día, porque nosotros ingresamos después de las 15 horas, estamos hasta las 21, 22, porque está todo el fútbol de inferiores, de primera local, del fútbol amateur, del fútbol infantil, que tiene más de 200 chicos. Y bueno, y a la mañana también hay mucha gente, porque ahí vía la municipalidad se nos están haciendo una nave con más de 8 vétorios nuevos hace muchos años. Es un predio muy grande, ¿no? Muy grande. Por la información que nos pasaba Juan Pablo Guizón, y secretario del club, habla de que, bueno, se robaron conos, tortuguitas, ropa, elementos de utilería, 12 bolsones y 140 pelotas. Y que, bueno, evidentemente más de 500 niños o adolescentes que van a practicar el club y a tomar la copa de leche, bueno, no lo pueden hacer. Sí, de todas maneras, también nos encontramos ayer después, entre, claro, vos, lo primero que te fijás es lo que nos llevaron, ¿no? Después nos encontramos también con el bufet abierto, habían violentado el bufet, pero no se alcanzaron a llevar nada, seguramente como la parte del bufet tiene una alarma, sonó y se han llevado. Lo que sí nos queda claro es que los elementos que nos han llevado son imprescindibles para los chicos, ayer tuvimos que suspender las prácticas. Bueno, hoy vamos a retomar con lo que tenemos y a seguir para adelante, ¿no? Pero lo de las pelotas nos dolió mucho, porque el fútbol es el único deporte que en Argentina de Rosario, diariamente la gente concurre con los papis, las mamis, los familiares, y bueno, casi 140 pelotas. Estábamos anoche sacando la cuenta con los profis, los coordinadores. Nosotros habíamos hecho un esfuerzo muy grande este año en la compra al principio, quisimos organizarnos de otra manera, y fue un golpe duro. En realidad, vi gente lloraba, vi mucha gente que no se sentía bien, pero con ganas de seguir colaborando, que es lo importante. Norberto, ¿qué tal? Buen día. Milcar Unzahín lo saluda. Hola, Milcar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, en cuanto a seguir las prácticas, a seguir todo lo que tiene que ver con el desarrollo normal diario de Argentino de Rosario, ¿cómo tienen pensado de oro en más? Debido a que una ayuda o una solución inminente todavía no está prevista. Es decir, hoy, por ejemplo, ¿cómo sigue la actividad en Club Argentino de Rosario? Y hoy sigue con los preparadores físicos, los técnicos y los coordinadores, y bueno, con los elementos que más o menos ellos mismos que por ahí pueden conseguir, algo que suma la gente de la comisión directiva del club, con lo mínimo indispensable, ¿no? Como para que empiece a rodar la pelota. Nosotros estamos a 15 días de comenzar todos los torneos oficiales. Sí. Aquí de la liga, que son muy grandes, con un recorrido grande, y bueno, ayer tuvimos el llamado de algunos estamentos oficiales, de gente que siempre ha colaborado con nosotros, en este caso de la dirección de clubes, también de la ciudad y de la provincia, bueno, que se van a acercar. Bueno, comenzaremos a arrancar con lo mínimo, con lo indispensable, a seguir moviéndonos, principalmente con los más grandes, que son los que practican anteriormente, y con los más chiquitos vamos a retomar recién mañana, viernes, o quizás arranquemos de nuevo el lunes, ¿no? Porque ahí es donde más nos pegó. En toda la filería de los chicos, del Bavi, de los chicos de 4 a 11 años, se llevaron todos los bolsones con las pecheras, completos, se llevaron prácticamente 90 pelotas de fútbol infantil, que para nosotros es muy importante, y bueno, eso también, como le decía ayer a un colega tuyo, nos cortaron las piernas, viste la gran frase, nos dejaron ahí. Ayer no pensábamos, en un momento estábamos mal, no pensábamos, después a la noche ya reunidos tranquilos, bueno, empezamos a diagramar todo, porque no se puede parar esto, el club es muy grande, tiene mucha gente, por ahí Argentino Rosario es muy conocido, a través de la primera de AFA, pero ya es un trabajo muy importante en el programa de la ciudad porque Argentino participa con inferiores en Rosarina, con inferiores en AFA y con el fútbol infantil, Claro, claro, ¿y tienen alguna información sobre quiénes, bien digo, pueden haber llevado a cabo este hecho lamentable, Norberto? No, no, aún no, aún no, aún no, ayer cuando cerró la alarma estuvo la gente de la comisaría de inmediato, ¿no? de Cogón de Radio Eléctrico, eso es un dato también que nos quedó porque la alarma sonó dos veces, sonó a la madrugada, tipo mañana temprano y después volvió a sonar a las 3 de la tarde, algo inusual porque a esa hora hay gente, pero también hay que ver por qué sonó, viste, como este tema tecnológico, de todas maneras se acercaron rápidamente. Claro, se acercaron rápidamente las autoridades policiales. Sí, hay un detalle, las pelotas del Bavi estaban todas personalizadas, quiere decir, eran todas blancas con la CAA del Club Atlético Argentino color azul, o sea que muy lejos cuando aparezcan la gente va a saber que son del club. Las pintarán, Roberto, las pintarán, si los vándalos tienen, las pintarán seguramente si los vándalos tienen muchas más técnicas que las que nosotros podemos imaginar, ¿no? Nosotros cuando estamos yendo a un lugar ellos ya fueron y vinieron varias veces. Pero por eso, por eso, y a eso es lo que también quería hacer referencias. Es un lugar, usted recién dijo que tenía que ver con algunos robos ya de antes, con rotura de pabellones y demás temas que habían delinquido justamente. Es un lugar bastante inseguro porque en este caso a sabiendas de que no han podido llegar o poder ver quiénes fueron las personas intuyo de que no hay cámaras en el club ni en zonas aledañas, ¿no? No. Nunca hubo ningún pedido por... Sí. La cámara más cerca debe estar en Calleano Casa. Está en el puente, ¿viste cuando bajás el puente? Uh-huh. Lejos, sí, no se ve nada. No se ve nada. No, y además acá puede escapar no por el ferrocarril porque hay custodia, sí por el fondo que va hacia el barrio nuevo, ahí ya no han hecho varias roturas, el gobierno de la municipalidad no había hecho todo un cerramiento espectacular, pero bueno, uno no le echa la culpa a la gente normal a la que se levanta todo el día de trabajo, pero están aquellos que están todo el día pensando que se van a robar, no ha pasado solamente a nosotros, sino a muchos clubes de la ciudad, ¿no? Sí. Se contradice porque uno se nota que un trabajo social muy grande, allí el bufetero constantemente y a través del banco de alimentos todos los días o hay un chogur en verano o hay un chocolate en invierno cuando el chico termina la práctica, el famoso tercer tiempo que implementamos, que fue un poco y en varios medios, entonces, ¿viste? Es como que recibís un golpe bajo y decís, bueno, estoy enojado, no, me tengo que levantar y tengo que seguir. Claro, finalmente, para aquellos que quieran contactarse con ustedes, brindarle algún tipo de ayuda o ponerse a disposición, ¿cómo pueden hacerlo? yo estoy abierto las 24 horas, el 3415 95 1780 yo, si no he ocupado, estoy constantemente con el teléfono porque ya el club es una parte de mi familia, de mi vida, de la gente que nos acompaña, de la comisión directiva, argentino es del día a día, es, como siempre le digo yo, si no viviste el ascenso, vení, te invitamos, que acá está el fútbol todavía un poco virgen y un poco más lindo que los de arriba, ¿no? Muchas gracias, Norberto, por el contacto. No, gracias a ustedes, chicos, y bueno, atento a todo lo que quieran preguntar en cualquier momento, muchas gracias por habernos llamado en este duro momento. Adiós, adiós. Bueno, allí pasaba la palabra de Norberto Tato Lombardi, que es vicepresidente del club argentino Rosario y también quien está a cargo del polideportivo, hablando a Milka sobre esta situación, ¿no? Sí, realmente alarmante, se lo vio en un momento con la voz quebrada. Que por lo que me decían lugareños, gente que vive en esa zona, sería gente, lamentablemente, de esa zona, ¿no? Cuando uno a veces espera que los que viven por allí en esos lugares tengan un poco más de códigos, pero obviamente deberán investigarlo en la justicia, pero por el modus operandi y por cómo han ingresado ese gente del bar. ¿O tenían información? A ver, para ir hablando más y pronto, alguien que va a robar el pelota, si se mete a robar algún que otro vino, estimo, no sé, del buffet, que está levantado con mucho esfuerzo, no es un ladrón profesional, es un ladrón profesional, lamentablemente por allí marginales, que están, bueno, en situaciones complicadas y hacen este tipo de travesuras, pongámoslas entre comillas, así que bueno, esperemos que se revierta de la mejor manera y para cualquier cosa pueden contactarse con el número que dijo Norberto, si no... 3415951780. Exactamente, si no, bueno, mandar algún mensaje por Facebook al Facebook de Argentino Rosario, allí se contactan. ¿Qué te parece si vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y regresamos con mucha más información?